Uno de los fundadores y quien más apoyó económicamente a los grupos de autodefensa, Rafael Sánchez Moreno, alias El Pollo, fue localizado sin vida y calcinado junto a José Luis Torres, su escolta. Los cuerpos fueron encontrados la mañana de este sábado en una comunidad limítrofe entre Tepalcatepec y Buenavista. En la primera indagatoria realizada por el personal de la Procuraduría de Justicia en el Estado y peritos criminalistas localizaron un casquillo percutido calibre 38 Super. Rafael Sánchez Moreno fue uno de los más importantes productores de limón en la tierra caliente e impulsor del nacimiento del grupo de autodefensa de Felipe Carrillo Puerto, comunidad mejor conocida como La Ruana.